Pues mi nombre es Óscar M. Rubio, como nombre artístico, yo estudié realización audiovisual en la Escuela CB en Madrid, en un grado superior, y posteriormente me especialicé en guión, en un máster de Fernando Cámara, y en dirección, en un máster de Maya Maldonado. Pues mi inspiración nace, por un lado, en la vocación de la escritura. Por un lado, yo siempre quise ser escritor, lo que pasa es que siempre tuve muy cercano y muy afín en el tema del cine y del audiovisual en general, entonces mi vocación puramente sería ser guionista, pero como en el momento en el que estamos en España no es posible dedicarse solo al guión, a no ser que tengas un nombre bastante elaborado en la industria, también decidí coger la dirección para poder llevar a cabo los proyectos que escribía y posteriormente desarrollarlos en el apartado de dirección para llevarlos a cabo. Pues el trabajo como guionista tienes ambas partes. Por un lado, estaría la etapa de documentación, cuando entiendes el proyecto que quieres llevar a cabo, depende de las características del propio proyecto. Si fuera un proyecto más histórico o requiere una base de recabar información, estaría esta primera fase, como digo, de documentación, donde intentaría informarme al respecto del tema a tratar, de la época histórica que estemos tratando, conflictos o consecuencias que también pueda tener esta historia para también influir en la parte de los personajes y posteriormente, cuando ya haya recabado la información suficiente como para ponerme a escribir, entraría una primera fase de desarrollo del guión, donde primero elaboraría un arco principal, una narrativa principal, donde viera las tramas, para posteriormente, teniendo claro el arco narrativo entero, entrar en las diferentes ramas del árbol, desarrollando otros arcos narrativos, desarrollando bien los personajes, desarrollando también a los personajes en cuanto a un perfil psicológicamente, cómo se comportan, para luego yo, una vez tenga el arco general de la trama y también tenga los personajes desarrollados de forma individual, introducirlos viendo sus creencias, sus aptitudes y llevando también siempre por separado unas pequeñas tramas entre los personajes para que se desarrollen y poder crear así una trama total, donde tengamos claro qué vamos a contar, quiénes son los personajes que lo integran, cómo se comportan y cómo afecta eso posteriormente a la trama. Una vez escrita esta primera versión del guión, yo personalmente me ayuda mucho coescribir con otros autores, entonces siempre me presento entre ellos con este primer borrador y entre su visión del proyecto y la mía, sí que entraríamos en las diferentes fases de reescritura, donde pueden llevarse a una, dos, tres, cuatro o cinco reescrituras, las que sean, y una vez ya tenemos el producto final desarrollado, a mí particularmente funciona bastante bien abandonar ese proyecto, encerrarlo en un cajón durante un tiempo y revisitarlo con los meses, teniendo ya una mente un poco más fría y cogiendo el texto con cierta lucidez depresiva, donde puedas ver lo que has escrito, si te convence, si no te convence, si esa fase ya madura lo suficiente y el guión debería estar lo suficientemente acabado, como para ya entrar en el proceso de llevarlo a cabo, descartarlo, incluso en caso de necesario alguna reescritura adicional. Hay ocasiones en las que directamente no te convence el proyecto y lo más fácil es abordarlo, abandonarlo, dejarlo, dejarlo en el cajón que coja polvo, o quizás sí estaré suficientemente maduro como para decidir, vale, ok, ya lo tengo acabado, vamos a llevarlo a cabo. Claro, una vez que tenemos el guión ya madurado, ya hemos pasado estas posteriores fases de reescritura, como comentaba antes, la obra, el guión ya está acabado, ya tenemos un primer borrador oficial, que es el que vamos a llevar, entonces lo siguiente que nos queda es llevarlo a cabo. En primer caso tendríamos que tener en cuenta quién es quien lo va a dirigir, y una vez que tenemos el director, entraríamos en la fase de financiación, encontraríamos diferentes medios de financiación, ahora mismo en el mundo en el que estamos, desde la propia autofinanciación existe también crowdfunding, existe también otros tipos de financiación externa que no sean los convencionales de la industria, bien sea así conocido, entrar a una productora y que una entidad te avale, desde bancos hasta otras productoras audiovisuales, como digo, existe también apoyos dentro de las comunidades autónomas, dentro de subvenciones, dentro de... hay muchas fases a la hora de poder financiar un guión, pero siempre lo más difícil es que te escuchen, entonces para eso es importante tener un buen pitch de guión, un buen pitch de proyecto, contar con un equipo que te respalde, que también sería fundamental a la hora de desarrollarlo, y para que al final, muchas veces el individuo en corbata, que es el que te está escuchando a través de la mesa, tiene que ser receptivo a lo que tú puedas escucharle, entonces hay que tener las ideas muy claras, intentar vender el producto lo mejor posible, pero sin que pierda parte de la esencia, y sin entrar tampoco en maniqueísmos de números, o de audiencias, o de premios que pueda recibir, que sea un proyecto que sea congruente, que tenga cuerpo, que tenga esencia, que tenga espíritu, que esté respaldado por un buen equipo, que esté respaldado por un director, que tendrá el proyecto, que pueda tener también a tu alcance distintos actores, que puedan encontrar nicho de mercado para gente que lo sigue, y que se puedan sentir atraídos, pero vamos, en un principio es eso, es una carrera muy de fondo, donde tienes que llamar a muchas puertas, tienes que estar también preparado para recibir muchos disgustos, para que no pierdas la pasión de tener ese guión, y que te des contra el muro, porque no se consigue financiar, y lógicamente conocidísimo es que muchas personas que desarrollan proyectos, tienen que pasar mucho tiempo hasta que esos proyectos se desarrollen, ejemplos hay muchísimos, pero bueno, en resumidas cuentas, ya te digo, llamar puertas, tener claro lo que quieres hacer, y tener claro que no puedes perder la inercia con la que te encuentras a la hora de querer llevarlo a cabo. Sí, bueno, de forma cercana estamos desarrollando un documental acerca de la transhumancia española, hablando de los últimos vaqueros que hay en España, que se localizan en la zona de Extremadura, realizando esta transhumancia que ocurre anualmente, y nos interesa mucho tanto la visión de los propios vaqueros como el impacto histórico y sociocultural que pueda tener la transhumancia en sí, en la tradición española, y también, sobre todo, en la visión de los vaqueros en sí, en cuánto se perpetúa esa tradición, qué tiene de enriquecedor para la historia natural de España, si es necesario o no, si es una cosa meramente anecdótica, qué atractivo cultural o turístico pueda tener, eso por un lado en la vertiente documental, y luego en la fase interior mía como guionista, estoy ahora documentándome acerca de la historia de Benito Vásquez, uno de los primeros pioneros en Estados Unidos de los conocidos Mountain Men, que eran personas que iban un poquito más allá intentando recabar la frontera y que fue una figura muy importante para la tradición americana estadounidense de la conquista del Western y que fundó la compañía de pieles de Indiana. También muy importante para el desarrollo del Western, una figura completamente olvidada para la historia y resultaba que era gallego, era español, así que me parece muy interesante coger su historia, abordarla y ver si podemos desarrollar un proyecto a cabo. Como consejo, siempre hay lugares comunes, o sea, como guionista, como escritor, siempre vas a necesitar ver mucho, leer mucho y escribir mucho, y ninguna de estas partes por separado es más congruente que las otras. Sí es verdad que puedo aconsejar, una vez ya se ha entrado en el desarrollo del guión, leer físicamente mucho guión audiovisual, bien sea de cine, tanto de teatro. Siempre ver las fórmulas y los lugares comunes van a venir muy bien para estructurar la mente a la hora de escribir. También es verdad que, por ejemplo, la adaptación de otros medios y coger, por ejemplo, obras literarias y ver cómo han sido adaptadas al formato audiovisual es muy enriquecedora y viene muy bien para ver cuáles son las partes que se suprimen, cuáles son las cosas con las que se quedan, cómo los personajes evolucionan en este traspaso de adaptación a pantalla. Pero vamos, en resumidas cuentas, al final es una carrera de fondo y consiste básicamente en eso, en escribir, en leer mucho y sobre todo, vuelvo a incidir en ello, en tener otras visiones de otros autores. Pocas cosas hay más enriquecedoras que rodearse de gente que escribe y ver su feedback. Y también, por supuesto, analizar proyectos. O sea, esto es un proceso de ensayo y error. Desarrollando proyectos, abandonándolos, retomándolos y volviendo a ellos es cómo se consigue madurar una idea y cómo conseguimos poco a poco progresar en el desarrollo personal como autores y como artistas.